¿Dónde vamos nosotros? A Bulnes, por allá vamos a la Ruta de O'Higgins. Mira, aprendí bien el guion. Estoy orillando los ríos más lindos del planeta. Yo siempre digo, lo primero que me punto es por un río, pero ahora quiero conocer una laguna, la Laguna Avendaño. ¿Por allá andaremos? Ahí, ahí, ahí te quedo él. ¡Rumbo a la Ruta O'Higgins, papá! ¡Qué maravilla, la Ruta O'Higgins! La Ruta de la Felicidad, la gesta más heroica es ser feliz. No es cualquier ruta, el camino real de la frontera este era lo que conectaba Santiago con Los Ángeles, la frontera del Vivo Vivo en época colonial, ya una vez establecida las ciudades principales a lo largo del llano central de Chile. Entonces, como el territorio está mediados del siglo XIX de la frontera, la Araucanía no estaba pacificada. La última ciudad, cierto, de dominio hispano era Los Ángeles y desde ahí se establecieron los puestos de avanzada hacia más al sur. Y al norte de Los Ángeles, la única ciudad de importancia era Chillán, que tiene relación con el evento que vamos a conmemorar hoy día, que es el sitio de Chillán que se sostiene, cierto, a lo largo del mes de julio de 1813. ¿Qué carácter están en fin? Eso es para Eric Paul Hammer. Muchas gracias, querido. Amigas y amigos, les digo que este es un manjar. Es una cosa extraordinaria, porque es como una chupica al diablo. el energizante llega acá se siente al ladito ahora, unos máximos tres octava cabalgata octava cabalgata ¿a cuántas han venido ustedes? yo he venido a siete ¿siete? empezó chiquitito fue de a poco echando en la mente de los huesos porque eso fue lo que pasó y entró a hacerse cada vez los 20 de agosto presencia este era el camino real que tenían ¿cierto? para venirse de Chillán acá ¿había uno irreal? no, no, el camino real se llamaba porque por aquí pasaba la realeza la realeza correcto invitar a cada uno de los burinenses a pasar esta fiesta maravillosa porque en realidad lo hemos pasado bien hemos disfrutado hemos conocido a tanta gente magnífica aquí en el tema así que espero que todo salga bien y cada año va a ser mejor así que invitamos a la provincia a la región a que tenemos una gran cabalgata y estamos recordando un momento muy histórico de la historia de Chile la organización de las huestes hispanas llegadas en marzo de 1803 a Talcahuano una fracción de ellas apoyada por criollos realistas cuando se inventó la canción nacional y ese campo de flores bordados es la copia feliz del Edén aquí estamos pero no es la copia estamos en el Edén la única parte que se equivocó el poeta no es la copia es el Edén viva Chile vivan los guasos de nuestro campo viva bien dicho señor viva la patria carajo viva la patria viva la patria viva la patria a a patria a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando dicen que con la razón no se puede conocer al divino Todo ser humano es único y divino De manera simbólica, ustedes se den un abrazo Porque cuento que es difícil, pero estábamos hablando con el profesor de historia Todos tenemos nuestras gallinas, nuestras peleas, nuestras reseñas Por favor, un gran abrazo histórico entre don Bernardo Giggis Y José Miguel Carrera, sé que es difícil, pero podemos trascender la diferencia Esto se llama ser hombre, esto es heroísmo don Bernardo Esto es heroísmo José Miguel Carrera Gracias, mírense a los ojos, un abrazo maravilloso, un aplauso sobre este abrazo cordial ¡Viva el forcejo del resto! ¡Viva el apuntizo! ¡Viva el apuntizo! ¡Viva! ¡No! ¡No! En el sector de la grancha ¡Vamos! 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 ¿Qué le dijo usted tras bambalín? ¿A quién? ¡A José Miguel Carrera! ¡Yo no le he dicho nada a Carrera! ¡Con Carrera nosotros tenemos las cuentas bien claras de hace harto tiempo, señor! ¿Pues no me dijo que quería pegarle un cornete? ¿Qué dije yo eso? ¿Y Carrera no me estuviste diciendo que se le quemaba el arroz? ¡Ah! ¡Siempre he andado con el mismo cuerpo! Él fue el que me sopló a mí que si usted... Yo soy doctor en historia y he leído algunos libros incluso que se señalan y esto no le merma ningún heroísmo su heroísmo un poco desviado ¿Desviado? Se llega a pensar incluso, Don Bernardo, que a usted incluso se le quema el arroz ¡El arroz! ¡Que a mí se me quema el arroz! ¡Que se te quema el arroz! ¡Que a mí se me quema el arroz! ¡Se te quema el arroz! ¡No! ¡Se la realiza allá! ¡El Católico! ¡No! 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 Tienes las estrellas que puedo ver! ¡No! Las quiero contar! ¡Ay! ¡Ah! ¡Corren por mis venas a mil! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Me contienen a mí! Dahaú, estamos todos pulados entonces ¿eh? ¡No! ¡El 70%! Pensando en otra cosa, pensando en el futuro, pensando en el pasado, pensando en los miedos, pensando en las culpas, pensando, 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 pensando мнosa y no! Sintiendo, sintiendo, sintiendo Disfrutando, disfrutar ¿Disfrutar? Señor, por Hammer, me habló de disfrutar Si este es un valle de lágrimas, pues ¿Quién le dijo, señora, que este era un valle de lágrimas? ¿Quién le inventó ese cuento? ¿Te fijáis los conceptos? Si es normal que yo esté estresado, pues Este es normal que yo tenga una úlcera Que vida con úlcera Es normal que vida con las mandíbulas apretadas Es normal, por eso voy al psicólogo Es normal y lo hago millonario Al psiquiatra Se hace millonario Tiene que ir a la farmacia a comprar su pastillita diaria Entonces, señora, señor, usted está siendo millonario Al psiquiatra y a la farmacia Que se cagan de la risa su estupidez Pégase un buen polvito Tírese al río, con ropa o sin ropa Como quiera, disfrute la vida Este es un valle de lágrimas dichosa La tierra Es una maravilla Vengan a disfrutar ¿Ustedes se imaginan que en el valle de lágrimas habría océano? El mar Caspio El mar Báltico El mar Atlántico El océano Pacífico Arena Roca Asadito Vinito Esto está hecho Va a ser disfrutado Así que estamos cerrando la nota, meña Blanca Excelente Es tu trabajo El borde de la cancha El borde de la cancha Cuando comien el aliento Todo aquí es mío y tuyo lo sé Nacido y polvo y el barro Y la huella de un sabueso viejo Que no supo mirar atrás Atrás Hay que volver a esta laguna No, no tengo palabras para este paraíso Y esto se puede ir a recorrer por el lado, en auto Y después bañar en otro lado, más futuro No, no tengo palabras para este paraíso Siempre están pensando en que el paraíso está cuando uno se muere Si se portó bien e hizo buenas obras Está ahí el paraíso O sea, yo no he hecho nunca tan buenas obras Y aquí estoy en el paraíso Se acaba de refundar esta laguna Vendaño Con mucho respeto a Vendaño La hemos refundado la laguna del paraíso ¡Ale! Formación de los equipos Formación de los equipos Diga los equipos Luis Hernán Álvarez, Luis Santander, Lepe González Piri, Chamaco Valdez, Luis Hernán Álvarez, el gran Roberto Rojuelo, Fernando Bello, Luis Hernán Álvarez, Humberto Caselli, y nada más y nada menos que el Pollo Bellini. ¡Qué información revolucionaria! ¡Vamos! 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 ¡Venanazo! 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 toca para acá, para allá, tuya, mía. ¡Venanazo! ¡Ven … ¡Venanazo! ¡Venanazo! ¡Venazo! 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 ¡Esto es Beirut! Y cuando caigo al vacío, oh, oh, roto en el aire en un ratón, oh, oh Y de a poco me suelto, oh, oh, y llego más profundo, oh, oh Puedo ver y no comprender, muéstrate un poco más, infinito ahora y acá, sin principio ni final